Reparar un celular, advierte eso, le llama la atención todas estas imágenes, pero además justamente puede visualizar la imagen de una, en este caso una niña, una joven, que él conocía, por eso va y directamente se contacta con un familiar directo de esta jovencita, porque la ve en una situación, en esa fotografía, en una situación rara, digamos, o poco saludable, que violentaba claramente la intimidad de esta jovencita, y a partir de allí se produce toda una revolución intrafamiliar, y bueno, y de ahí viene la denuncia y la actuación de parte nuestra. Un hombre de alta gracia llevó a reparar su celular sin tener en cuenta que guardaba imágenes de pornografía infantil. El técnico advirtió todo y reconoció a una niña. Esto sirvió para desanudar una larga historia de abuso intrafamiliar. Le realiza la contención, una entrevista psicológica, y allí esta joven cuenta, no ya solamente el tema de estas fotografías, que ella misma la había visto cuando le son exhibidas ahí, por este hombre que fortuitamente, digamos, la había encontrado cuando le llevan el celular a reparar, sino que ella cuenta algunos hechos de abuso, de supuesto abuso, por parte de quien sería la pareja de su madre, con lo cual, con algunas referencias muy concretas de cómo habrían sido, con todo ese material probatorio que teníamos en el sumario, se dispone el allanamiento en el domicilio de este hombre y su detención. ¿Qué edad tiene esta persona detenida? Esta persona tiene 50 años y sería pareja de la madre de esta joven víctima, que refiere que los hechos de abuso sexual que ella habría sufrido, más allá del material pornográfico que habría tenido en su poder, datarían de aproximadamente cuando ella tenía, habría iniciado cuando ella tenía 10 años. Ustedes en este momento lo han imputado, ¿por qué delitos concretamente a esta persona? Esta persona está imputada por delitos de abuso sexual en contra de esta joven, en este caso abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, todos agravados por la condición de guardador, corrupción calificada y además la tenencia de material pornográfico de menores de edad.